November Whiskey 109, this is Foxtrot 69 This is Foxtrot 69, we are in position, the eagle is in the nest. ¿Qué te pasa? Das gracia cabrón. ¿De qué carajo? Tu inglés, mano. Ah, ese es tu vacilón. Tú sabes que por lo menos yo me defiendo. No como tú que siempre me dejas este tipo de pendejas a mí. Chico, pero tuviste que usar inglés sin barrera. Ya salió Rosette Stone. Tú no eres un cabrón con clases. Tú eres una clase cabrón. Foxtrot 69, you have green light. Roger Dad. ¿Quién es Roger? Estúpido. ¿Tú te recuerdas a la borrachera que cogimos en aquel martes de galería? Qué borrachera. Tú eres sendo cabrón por traer eso al tema. Tú sabes lo que pasó ese día. Asco lo que da. Porque la gorda que te tiraste fue, ¿eh? Tú sabes que eso pasó porque estaba borracho. Gracias por estar ahí. Si fuera mi amigo, me hubiese sacado de esa situación. La gorda que te tiraste fue. Mira, cállate la boca y vamos a lo que vinimos. Yes, sir. Espérate que veo movimiento. Ok. Chequame el parímetro. Al frente, 150 metros. ¿Los ves? Sí, sí. Ve los dos en uniforme que yo tengo. Los veo. Por favor, encárgate de esos dos primero. Sir. Oye, vato. Gracias. ¿Cuánto me apuesta a que le pegue una cabra de esa desde aquí? A que no. Voy yo. No. Buen trabajo. Liquidaste a los tres. November Whisky 109, the target was neutralized. Copy that. Oye. ¿Qué pasa? El ingleta quedó mejor. He hecho un gringo ahora. Ah, mi mamá de un vico, güey. Let's go. Cuidado. Oye, ahora que me acuerdo ¿Cómo piensas de volver Breaking Bad? Mira, honestamente me faltan dos episodios todavía Pero eso fue hace dos años atrás que te la presté y todavía te faltan dos episodios Yo acabé de terminar, que la mujer mía la quiere Nah, ¿tu mujer ve eso? Sí, mano ¿Y esa mamá? Game of Thrones, 24, Once Upon a Time, Get the Anatomy, you name it Damn, Game of Thrones está cabrona, de verdad que sí Yo la quiero también O sea, que tu mujer no es de ver Señor de los Cielos, Pablo Escobar, Pedrito el Escamón Hermoso, ¿no? Dude, ese comentario te puede salir bien caro si te acercas a ella Wow, Jesús Increíble Ok, vamos a ver ¿Viste eso? Te cagaste supongo No, claro Míralo ¿Qué tú crees hermano? Ébola Ébola ¿Puede ser? Mezclado con opio, crack, perico ¿En serio cabrón? Chico, no es que las es así ¿Todavía has visto una cosa así? Bueno, no, pero Ébola ¿En serio? No puedo pensar en otra cosa Yo tengo Tengo un feeling que debemos arrancar de aquí Ok Repara la mochila Vámonos Vamos a recoger Dale Vale November Whiskey 109er This is Foxsprout 69 Do you copy? November Whiskey 109er This is Foxsprout 69 Vámonos ¡Vámonos! 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 November Whiskey 109er This is Foxsprout 69 Do you copy? Do you copy? November Whiskey 109er This is Foxsprout 69 Do you copy? Fuck November Whiskey 109er Foxsprout 69 Foxsprout 69 here Do you copy? Fuck Fuck Laos 부탁ed Let's hit First one to the La 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 sa ... La 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 Be sure la 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 İyi hinter Each Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.